Hello, hello The Universe, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Daniel Ramos y como ya leyeron el título, les voy a dar mi top 8 de favoritas del Miss Universe Panamá 2023 y yo quiero saber quién es tu ganadora, pues los espero en los comentarios y por supuesto no olviden suscribirse, activar la campanita y regalarme un like y a los que quieran ver este video con subtítulos en inglés, pues ya está la opción de subtítulos y sin más preámbulos, vamos a dar inicio Mi primera favorita de este Miss Universe Panamá es Miss Bocas del Toro me parece que es una morena muy bella, guapísima, tiene el potencial, me encanta como se proyecta como la montan, en esta fotografía que estamos viendo que fue la entrevista con el jurado fue un look correcto para una entrevista con ese toque por supuesto distintivo que era como algo pintado en su blazer, un color blanco que le sienta súper bien y que además a las morenas le va muy bien y perfecto por una entrevista con el jurado el cabello en su punto, se vio Miss de pies a cabeza, me dio información, me vendió contenido y además se vio muy Miss, me gusta esta chica para clasificar, más no la veo con la corona bocas del toro, me parece que es una candidata que podría ir fácilmente a un concurso internacional pero que todavía siento que físicamente todavía no está preparada vamos con la siguiente candidata y ella es Miss Cocle, mi segunda favorita esta chica para su entrevista con el jurado fue como esa típica Miss de vestidito corto pero esta vez no se fue por esta tela de seda clásica que siempre eligen las Misses sino que ella eligió un estampado de un estilo de tela totalmente distinto me encantó el cabello que estaba súper bien armado, se vio Miss de pies a cabeza me gustó muchísimo y además que rompió con esa línea colocándose un estampado se vio fina, me encanta porque es una chica que se ve elegante con mucho porte, con mucha actitud, Cocle es de esta reina que yo pudiera ver fácilmente en un top 3 es una chica que me vende muy bien su imagen y que me gustó muchísimo como se vio durante la competencia y espero que llegue muy lejos en la final la siguiente favorita que traigo por aquí es Miss Colón, otra morenaza que quizás no me gustó tanto como estuvo en la entrevista con el jurado, ese color siento que no va con ella, no realza su tono de piel no la ayuda a lucir espectacular, sin embargo el traje que eligió para la entrevista con el jurado está correcto, está divino, un vestido que quizás falda lápiz totalmente distinto porque bueno, lleva atrás como una especie de cola, pero no, es algo distinto, llamativo bien, está linda, es una chica que para clasificar la veo para llegar quizás más lejos con un top 3, ganar no tanto la siguiente favorita que traigo por acá es Miss Chiriqui esta chica me encanta, tiene un rostro bellísimo, sin embargo tiene un detalle a la hora de ella hablar en su sonrisa, que es lo que no me gusta, uno porque siempre le ando buscándole peros a todo pero es lo único, sin embargo siento que de rostro es súper guapísima eligió un buen outfit con un poco de show, con un poco de pluma tal me gustó bastante, no me gustó quizás el hecho de colocarse el cabello hacia adelante yo me lo hubiese colocado todo hacia atrás, despejando esta área que bueno, que ya había mucha información no la veo con la corona, pero me gustaría verle un concurso internacional no sé, a lo mejor como para un Miss International, aunque esta franquicia no tiene ese concurso la siguiente candidata que traigo por acá es a Miss Herrera esta chica, la verdad, lamento mucho que se haya colocado este estilismo para la entrevista con el jurado tampoco me gustó para nada su look, o sea el vestido que usó siento que lo de ella es el cabello liso Pocahontas que es lo que le da esa fuerza, que se vea fiera, que se vea camaleónica que le ayuda a resaltar ese rostro tan bonito que tiene sin embargo en estas fotos para mí es un no rotundo parecía una señora, pero aún así yo la veo clasificando porque es una morena muy guapa y que espero me salga con un buen look en la preliminar y en la final la siguiente candidata que traigo por acá es a Panamá Oeste otra de mis favoritas y otra de las máximas favoritas a ganar ella ya ha participado en un concurso internacional en el Miss Tierra ella fue por lo seguro, una falda tipo lápiz, me dio un poquito de shock con Briggi Briggi se puso unos estiletos del mismo color, el cabello tipo Miss fíjense que la foto sale super Miss de pies a cabeza incluyendo la pose no es la Miss que a mí me gusta físicamente, lo admito al menos para el mismo universo, yo le enviaría a un rey hispanoamericana estaría perfecta y iría con todo, aunque insisto, esta franquicia no tiene esa banda, esa licencia pero no la veo para mi universo, sin embargo siento que es una fuerte candidata porque ella trae tabla internacional y eso ya es mucho me gusta cuando habla como se expresa la seguridad y el verbo que tiene y ella no está jugando en la competencia o sea, ella del top 3 nadie la va a bajar y yo la tengo en el top 3 más no la tengo ganando la siguiente favorita que traigo por acá es Miss Panamá Centro me encanta de los rostros más bellos de la competencia esta niña está compitiendo, está concursando por la corona ella no está jugando ella fue Miss de pies a cabeza me encantó, me encantó, me encanta quizás mucho, mucho cabello va a quitar unos cuantos gatitos porque bueno, ella tiene la cabeza chiquita y tanto cabello pues creo que se le hace más pequeña todavía perfecta, el outfit me dio show, me dio Miss fabulosa, el color divino, se vio coqueta, perfecta es una chica que yo la veo tomada de manos pero todo va a depender como le fue en esa entrevista con el jurado yo vi por allí algunas entrevistas y no me mató, no me atrapó pero tampoco puedo decir que es malo, o sea, no espero que esa contundencia, esa pasarela sea tan buena como llevarse la corona o llegar a uno de los primeros lugares porque belleza hay aquí hay belleza para ir para Miss Universo me encanta la siguiente favorita que traigo por acá es a Miss Los Santos la amo me encanta fabulosa rostro, cuerpo, belleza, actitud lució estupenda o sea, de pies a cabeza perfecta un vestido tipo lápiz con abertura, me da sexy, me da elegante con un blazer del mismo color un color distinto un tono satinado o sea, amé ella fue para una entrevista con el jurado ella fue seria a que escucharan el mensaje que ella llevaba y incluso yo llevaría esto para una entrevista de Miss Universo está súper bella me gustó, gustó muchísimo y yo la veo a ella con la corona del Miss Universo Panamá 2023 para Miss Universo siento que tiene la estampa la esencia, la madera, el porte para representar a los panameños en el Miss Universo me gusta muchísimo, muchísimo esta chica yo siento que con ella Panamá iría bien representado e irían, por supuesto, para esa clasificación que no obtuvo Solaris Barba y todavía le queda que hay siempre para seguir mejorando cositas que por supuesto puede mejorar y llegar muy bien para la concentración y convertirse en una de las máximas favoritas este es mi top 8 yo sin duda alguna, mi top 3 lo tengo de la siguiente manera tengo a Panamá Oeste tengo a Panamá Centro y a Miss Los Santos y por supuesto a Miss Universo Panamá a Miss Los Santos me encanta esta candidata y espero que llegue muy muy lejos les hice este video hoy porque bueno no puedo esperar la preliminar porque ya sería demasiado tarde y el video no tendría gracia para publicarlo espero que la preliminar les vaya súper bien a todas y que mis máximas favoritas se luzcan y que vayan por esa corona del Miss Universo Panamá yo quiero saber cuál es tu favorita pues déjamelo saber en los comentarios a quién ves tú ganando con ese porte ese don aire de reina los espero en los comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y desganarme un like y seguirme en Instagram como arroba soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video chao chao dale me gusta suscríbete y activa la campanita